El 25 de abril del 53, un día como hoy, brincó la humanidad. Se descubrió la estructura molecular del ADN. La estructura en espiral del ADN. La primera descripción de la doble hélice del ácido desoxígico. ¿Cómo? ¿Cómo? Conoxíribonucleico. Ándale. Te has ganado un premio. No es espiral, es helicoidal. También se debe ser parangaricoturimícuaro. Fue una mujer, pero la mujer nunca ganó el premio Nobel, se murió como en 58, 59, y se lo ganan Crick y Watson. James Watson y Francis Crick. Sí, ellos viven, creo que alguno de ellos vive todavía. Revelaron el misterio de la molécula que contiene la información necesaria para que cualquier organismo vivo nazca y se desarrolle. Sí. El secreto de la vida. Así es, y de la herencia. Cómo cada padre contribuye con una parte de las características genéticas del hijo o hija. Eso y los genes. Sí, ahí van. Son trozos de este ADN que generan ciertas proteínas que permiten que el organismo haga una función determinada. En la función, precisamente, de esas componentes se forma la estructura y la combinación del ADN paterno-materna. Y muchas veces, no muchas, se determina en el momento de la concepción y se deposita en esa función, en estas tres etapas. En las tres etapas posteriores a la concepción. Y ya después, pues, vienen todas las características, pero la maravilla no es sólo haber descubierto esta helicoidal. Sí. Sí, ¿verdad? Ah, que se va entrecruzando. Sino la forma en que se puede llegar a manipular y modificar y alterar y recrear personas totalmente diferentes. Como la oveja Dolly. Gracias a esto, se pudo hacer en gran parte. Y además, manipular hasta las características sexuales, anulando estas. Manipular enfermedades genéticas. O sea, sustituyendo genes defectuosos con genes sanos. En un embrión, por ejemplo. Eso es uno de los descubrimientos más asombrosos. Así es. La manipulación. Exactamente. No es sólo la cadena y todos sus componentes y la forma en que se van depositando las características. Que las dominantes tienden a ser las positivas y las recesivas, las que tardan más en generación, las negativas. Pero esto no impide que entre las dominantes se presente algún tipo de alteración y entonces se pueden manipular. Ya me acuerdo de las tres etapas, es mórula, plástula y glástula. En esa transformación, ahí es en donde pueden ocurrir ciertos accidentes que son detectables y después manipulables. Y puede obtenerse así una generación completamente libre de taras. Sí. Sin embargo, en donde más se ha ocupado no es en eso. Es en reconocer criminales y víctimas. Sí, sí, tiene un uso muy común. En Estados Unidos ha sido incluso base para la liberación de algunos que estaban acusados de crímenes de los que fueron exonerados más tarde. Y también malos padres. Es imposible equivocarte. Son tan específicas las combinaciones únicas. Por ejemplo, uno de los soldados desconocidos de una de las guerras se identificó y dejó de ser desconocido. Estaba en la tumba del soldado desconocido, creo que de la Corea. Y había muestras de eso. Gracias, señor. Y se comparó con un banco y se le detuvo. Uno de los hechos más sorprendentes es que este descubrimiento se realizó en el laboratorio Cavendish de Cambridge, donde han trabajado 29 ganadores de premio Nobel en el último siglo. No más, fíjate. Sin embargo, un personaje que no se pudo identificar fue el niño del Titanic. Un niño que muere en el hundimiento del Titanic y a la hora que lo rescatan no hay quien lo identifique. A pesar de que se convocó a familiares y todo, no se sabía quién era. Entonces, la compañía ofrece 10 mil dólares para el barco que llegue a apoyar en el rescate. Y llega un barco carguero, rescata al niño y se reparte el premio, la recompensa entre los marinos. Y con ese dinero ellos pagan el entierro de este niño, que hoy por hoy es uno de los lugares más visitados, porque ellos pagaron el entierro, las ondas fúnebres, todo. Y están sus zapatitos nada más en una urna al pie de la tumba. Y es un homenaje al niño que nunca se pudo identificar porque nunca nadie lo reclamó. El niño desconocido del Titanic. 25 de abril. Un día como este, nace en 1917, Ella Fitzgerald. Murió hace 16 años. La primera dama de la canción fue de jazz, pero el repertorio incluye swing, bossa novan, zamba, gospel, calipso, canciones navideñas. Junto con Billie Holiday y Sarah Vaughn, está considerada como la cantante más importante. De la segunda mitad del siglo XX, sí. Y tal vez la canción insignia de ella es La dama es una vagabunda. A ver si sería bueno oírla. Porque pasa como cinco minutos improvisando y rindiendo homenaje a otros cantantes. A ver, ganó 13 premios Grammy. Y fue galardonada con la medalla nacional de las artes y la medalla presidencial de la libertad de Estados Unidos. Tuvo suerte, llegó cuando ya se grababa. Cuando ya las tecnologías, llevar conciertos masivos, promocionarla en la radio y de grabar. Y se mantuvo lejos de las drogas. Porque su amiga Billie Holiday, no llevó a 59. Sí, sí, no fue suerte. En primer lugar, fue el momento que le toca vivir y ver cómo cae en desgracia a Billie Holiday, siendo una mujer que él la admiraba. Por otro lado, el poder estar en la mira de los directores de las casas discográficas y tener esa oportunidad, la oportunidad que Billie no tuvo por sus excesos. Bueno, Billie, hay imágenes y grabaciones, pero no con la modernidad que alcanzó a ella, ¿no? Sí, y con la modernidad y con el apoyo de las casas, porque era muy irresponsable, llegaba en muy mal estado, no se podía grabar, independientemente de que la tecnología le ayudara. Y ese apoyo sí lo tuvo ella Fitzgerald, porque ella era muy responsable. Y no cayó en drogas, eso fue fundamental. Y tampoco cayó en manos de un marido abusador. Sí. En infancia es destino. La vida de Billie desde pequeñita fue brutal. Brutal, hambre, miseria, violaciones, drogas, abandono. A ver, aquí tenemos algo en producción. A ver, aquí tenemos algo en producción. A ver, aquí tenemos algo en producción. A ver, pero este es... No es, ese es Louis Armstrong. Ah, ¿entran los dos? No, no, no. Aparte de Louis Armstrong, a ver, oigamos, sigamos con paciencia, oyendo. Take it, Ella, swing it. A ver, aquí tenemos algo en producción. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I see, when we're out together, dancing cheek to cheek, heaven, I've wine and dined on Ya la encontraron, ahí te va. As I hitched, and hiked, and drifted to, from Maine to Albuquerque, Alas, I missed the Bozarts' role, and what is twice as sad, I was never at a party where they honored, no will cared, but social circles spin too fast for me, my whole Bohemia is the place to be. I get too hungry for dinner at eight, I like the theater but never come late, I never bother with people I hate, that's why the lady is a trash. I don't like crap games with barons and earls, won't go to Harlem in ermine and pearls, won't dish the dirt with the rest of the girls, that's why the lady is a trash. I like the free, fresh wind in my hair, life without care, I'm broke, it's old, hate California, it's cold and it's damp, that's why the lady is a trash. I go to Coney, the beach is divine, I go to ball games, the bleachers are fine, I follow winter. Nuestros compañeros juran por su madrastra, que es el abriguera, joven, pero joven, como se parece a Doris Day. Hay un momento sí, que sí, se confunden. No se lo digan a Ela porque sale de la tumba y les jala las partes. No, 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 no. Aquí hubo una Ela también. Ela laboriera. Sí. Claro, y además con el bozarrón también, bozarrón. Ajá, sí. Ah, por ahí anda, ¿no? Todavía. ¿Cómo le decían? Todavía me canta. ¿La… La… La… No, es la Baby Batis. No, es la Baby Batis. Es la Baby Batis. Ah, sí, es cierto. Es la… La Boriel. No, no, nada que ver, por ahí andan las dos.